Organizando sobre todo la cuestión de los espacios y del protocolo, que es lo más significativo que ha cambiado en este tiempo de elecciones. El deber ciudadano de venir a votar y la dinámica de elecciones es igual con las autoridades de mesa, presidentes, vocal, los fiscales, eso no ha cambiado en nada. Lo que sí, bueno, tenemos que organizar la institución en función de un protocolo para poder cuidarnos y que las elecciones sean lo más seguras posible. ¿Cuáles son esos preparativos? ¿Cuáles son las modificaciones sustanciales que van a tener estos comicios a diferencia de otros? Nosotros como institución seguimos teniendo seis mesas, como siempre. Hemos reestructurado un poco lo que es el ingreso y el egreso de las personas que vienen a votar. Las personas van a ingresar por la puerta de calle Sarmiento, perdón, de Sarmiento 717, y van a tener egreso por el portón lateral de calle Belgrano y una puerta lateral también que tenemos sobre calle Sarmiento en la parte oeste. O sea que entran al establecimiento a votar y egresan por esos lugares. Así no hay un choque entre personas con el ingreso y egreso. Exacto. Tiene que ver con la cuestión del distanciamiento y la circulación. Dentro del establecimiento, cada persona que ingrese va a tener que ver en qué mesa va a votar. Nosotros vamos a tener carteles identificando de qué letra hasta qué letra en cada una de las mesas, como siempre. El distanciamiento en la fila, obviamente, que van a hacer para poder ingresar al cuarto oscuro, que tiene que ser de dos metros. Nosotros vamos a abrir las puertas del patio cubierto para que haya espacio por ahí para salir para el patio y se respete ese distanciamiento. Acá hay una cuestión de responsabilidad del ciudadano sobre todas las cosas, de poder respetar ese protocolo, también como lo hace en cualquier otro lugar. ¿Qué es lo que sucede con las autoridades de mesas? ¿La gente está recibiendo notificaciones? ¿Debe acercarse al establecimiento para confirmar si asistirán? ¿Se declina de alguna manera? ¿Hay suplentes? Sí, nosotros hemos recibido durante todos estos días, bueno, la gente ha recibido las notificaciones, las designaciones. Muchos han llamado a la escuela por teléfono para confirmar su designación. Si hay alguno que todavía no lo hizo, 4.20, 4.18, lo tiene que hacer en el transcurso de estos días. También sabemos que hay gente que renunció recientemente y están llegando nuevas designaciones. Pedimos, por favor, a aquellos que le van llegando en estos últimos días que también nos avisen para poder organizar todo lo que son las mesas y el trabajo de cada una de las autoridades. Perfecto. En principio, si la persona no puede, debe avisarlo aquí al establecimiento y hay un suplente. Exactamente, porque dentro de la escuela también todas las oportunidades de elección tenemos un listado de suplentes. Así que vamos a sustituir con esa gente. Lo que sí quiero recalcar es esto que por ahí hacemos siempre cuando hay elecciones. Por ejemplo, no venir con los chicos a votar, venir solo. Si hay que acompañar a algún familiar, lo pueden hacer. Cuando ingresan a la escuela, informar que hay una persona que a lo mejor tiene alguna condición, alguna discapacidad, que está, bueno, el cuarto oscuro para dichas personas. O sea, es accesible, está en el ingreso de la escuela, no tienen que caminar al interior. Así que todas esas cuestiones también son interesantes que la población las sepa. Muy bien. El trabajo comienza tempranito el domingo, ya el sábado. El sábado, porque bueno, sabemos que vamos a tener que abrir la escuela para la llegada de todas las urnas. Y después el domingo a las 7 de la mañana ya comienza el trabajo en la escuela. A las 8 arranca las elecciones. ¿Las urnas las trae Gendarmería? Exactamente, en el día sábado. ¿Y las retira también Gendarmería y les lleva al correo? Sí, el trabajo realmente es en red, colaborativo, lo estuvimos haciendo con el jefe de correo de la localidad de acá de San Carlos Sud. Ya hace muchos meses que los días sábados se hacen pruebas. Así que la escuela se abrió para, en este sentido, todo está funcionando perfecto, lo que es la comunicación de los resultados, que eso se dedica el correo.